Música En el marco del Día Internacional de la Mujer, el martes 8 de marzo en el auditorio de nuestra universidad, se proyectó el film Sufragistas. Luego se realizó un debate bajo el lema para defender y promocionar los derechos de las mujeres. La película narra la lucha de las mujeres en Inglaterra por el voto femenino y lo que vamos a debatir es justamente la defensa de los derechos adquiridos hasta ahora por las mujeres, más todo lo que nos queda por luchar y pelear. La Red de Trabajo Interdisciplinario sobre Género y Sexualidad en Florencio Varela, GFLOVA, es un órgano de trabajo en el que están representadas diversas organizaciones que trabajan sobre cuestiones de género y sexualidad en el territorio. En el contexto en el que nosotros trabajamos es la violencia de género sin ningún lugar a duda. En menos de 48 horas hubo dos femicidios, así que estamos trabajando con esa problemática muy fuerte en la comunidad universitaria con nuestras alumnas. La Red tiene mucho trabajo, es una red que conecta organizaciones del territorio y permanentemente recibimos demandas de asistencia y de articulación con otras instituciones, judicial sobre todo, de mujeres que están en situación de violencia de género. Esta actividad estuvo organizada por la Red GFLOVA, el Programa de Estudios de Género y el Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. ¡Gracias!